Construir el circuito lógico de esta proposición, para ello hay que saber lo siguiente cuando tenemos un circuito en serie de esta forma, la proposición que le corresponde es P y Q pero en cambio si lo tenemos en paralelo, es decir de esta forma, la proposición que le corresponde es P o Q así que con esta información ya podemos construir el circuito lógico de esta expresión primero lo que está dentro del paréntesis, dentro del paréntesis dice P o Q así que como es O le corresponde un gráfico parecido a este, o sea en paralelo si lo graficamos sería más o menos así P, acá debajo el Q luego se cierra, hasta ahí está lo que está dentro del paréntesis ahora como dice I, y el I que significa? En serie, ¿de acuerdo? o sea aquí sale una serie, y acá va a estar ese R listo, entonces ya hemos construido el circuito lógico primero siempre lo que está dentro del paréntesis, para graficarlo acá y a continuación lo que está afuera, en este caso I que significa en serie, ¿de acuerdo? hay que hacer una analogía con estos, con estos gráficos y listo, este sería el gráfico, fin del ejercicio para descargar el formulario de lógica pueden entrar a esta página cuyo link se lo dejaría ahí abajo en la descripción hacen clic donde dice conjuntos y lógica, luego donde dice fórmulas de lógica y con este botoncito que aparecerá por acá, lo descargan y con este botón, está cremiendo ok, todo el tema, lo descarga